para 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 porque si está acá si está para un poco si está acá así son los chicos ahora los tocas nos acaricias y ladran podemos hablar no sé si es terrible para aplastarme las cosas que ella me dice a mí me vas a retar a mí por las cosas que digo y ella que me agrede mira primero ella te lo estoy diciendo en serio ella es tu madre punto número uno no hagas la contra escena por la que decías tu madre pedirle disculpas porque le gritas que le dijiste cosas pero yo también que me pide disculpas a mí yo te digo la verdad vos callate la boca yo soy tu madre yo te digo la verdad y eso te jode me heredís baja el tono daniela en serio te lo digo no es joda esto es por favor juan opera yo voy a esperar daniela calmate un poco yo no sé qué hacer con vos de verdad no sé qué hacer qué quieres hacer conmigo vos haces algo de tu vida vos es el que está mintiendo que está sosteniendo esta farsa no no para para yo de mi vida no hay yo de mi vida hago lo que quiero que yo muchas veces te la destruís la vida no yo no me la destruye y destruís la vida de alguien que te importa mucho tengo que decir quién es no tengo que decir digo el nombre a la cuenta de callar la boca esa persona acá no se nombra no no porque cuando decís esa persona esa persona se llama aurora andrés si esa persona aurora andrés nos hizo muchísimo daño no te das una idea te hizo trabajo juan a quien hizo un trabajo a vos quien te contó liria no no liria estoy pelando para destrabar en esta casa no hablamos de trabajo esas cosas no no quiero meter esas cosas acá ella sería incapaz no no quiero hablar de él con tres pequeños al tacna pero liria te deja bueno para que nos fuimos con la conversación una cosa muchas cosas las que estamos haciendo tu madre y yo y fundamentalmente yo porque lo sabes muy bien lo hago por la familia sí te queda claro por tus hermanos no parece no parece no parece porque estamos mal vos los querés a tus hermanos los amo a mis hermanos y por mí a mí también me afecta todo esto no parece deberías apoyar esta decisión familiar bueno bueno pero igualmente estamos hablando de no me gusta no por la capara para una cosa discutir de otra cosa como le vas a no estamos hablando de una película contando la película de acción no sé bueno a veces tenés razón te pedimos mil disculpas no 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 hay que gritar es feo es feo es feo sabes que hace una cosa este lulita anda para la habitación yo ahora voy con un regalito ahí está un regalito venida un beso venida ahí está vamos vamos te amo no llores no llores a dar un beso mamá que está llorando un beso grande no no ahí está lulita lulita ahí está bueno luli anda para la habitación ahora te veo luli no no hagas esto no no hagas esto porque yo lo hace así porque yo lo hace así estoy preocupada por daniela daniela se transformó en un monstruo era un ángel no pero ahí está la estaña julie julie sus abrazos su buena onda esa alegría que tiene esa chica peina el seno peina porque vos gritas decís esas cosas y daniela se pone mal si tenés razón bueno pues si extraño a julie bueno es la verdad es mi hija favorita que querés daniela es mi favorita no 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 son todos daniela es tu favorita es así no julie también son todos mis buenas sabes que yo te digo una cosa todo esto para mí es puro bla bla es un llamado de atención para mí no llega ni a la esquina está pegada a nosotros no tienes razón yo no sé qué hacer como voy fuerte despacio voy a hablar con todo amor con todo me da un beso que te va a ser bien no no quiero eso te voy a dar la fuerza del amor no hables de lidia acá ni esas cosas durante muchos años fuiste a la tarotita y te robó la plata no hables más de lidia me escuchaste me escuchaste voy a hablar con daniela no me parece lo que estás haciendo daniela para si molesto me voy yo te lo dije quién está hablando que está molestando daniela vos no molestás si no mira para para de hacer este bolso yo te pido por favor que me escuches que escuches a tu madre estamos tratando de aconsejar desde el corazón que me quieren aconsejar ustedes que son un desastre papá por favor es una decisión tomada yo me voy a ir lo que te pido es que que nos escuches que escuches que no te estás yendo mal estás caliente cómo crees que me vaya papá cómo quiero una vida y quién te está prohibiendo que tengas una vida daniela perdón que mi papá amenace al tipo que amo que lo persiga que lo llame te pedí que no lo llames no lo amenace no solamente quería saber por qué te mete el dios vos estuviste presa para 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 no para hablemos un poquito si te vas yo quiero que te vayas bien quiero que te vayas tranquila no quiero que corras hablemos no bien no me importa me voy entendés que me voy soy grande tengo 18 años estoy harta de no ser escuchada papá vos sos escuchada yo te escucho todo el tiempo hablo con vos hablo con la que más hable para que te sale por acá para todo lo que te digo no seas cruel no no seas cruel daniela daniela para 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 un poco daniela 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 ven y daniela miraba la gente la gente me miraba porque estábamos pedaleando en los lados de paloma los pedales que ochentos el programa que saca hola aprovecho que me los cruzo para pedirles disculpas pero no voy a poder trabajar con ustedes me hubiese encantado pero en mi realidad es otra bueno tranquilizarte un poco dejame decirte te felicito loca te felicito y esté muy bien en separarte de mi papá porque es un tipo que le corta las alas a la gente daniela no puedo te quejas todo el tiempo que para criarnos tuviste que dejar de actuar no vi las cosas delante de la gente por favor y vos no te metas que abrís la boca no no y vos mudo es mudo no se te ocurra abrir la boca no entiendo daniela qué me quieres decir que con vos juan gustó ninguna mujer puede ser feliz